Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sabías que con el gusto de siempre les acompaña Gregorio Rojas, agradecidos desde inspenet.com en que nos brinden una vez más su atención en estos minutos en los cuales conoceremos algunos detalles que ampliarán el conocimiento general del interés que nos ocupa. Comenzamos. El planeta Tierra se formó hace 4.500 millones de años. La teoría más aceptada acerca del origen de la Tierra es la de los planetesimales. En su origen, la temperatura de la Tierra era muy alta y con numerosos impactos de meteoritos y otros cuerpos celestes. También se producían en su superficie muchas explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron a la atmósfera, entre otras cosas, vapor de agua. Cuando la Tierra Primitiva se fue enfriando, esto permitió que el vapor de agua presente en la atmósfera primitiva se condensara y se produjeran las primeras lluvias, lo que dio lugar a la formación de los océanos. Todo esto se supone que ocurrió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Los procesos de generación del agua y del oxígeno molecular en la Tierra son los principales responsables de la amplia variedad de formas en las que se manifiesta la vida hoy en día. Estas dos sustancias son los principales reactivos metabólicos de los organismos vivos en todos sus niveles de organización y complejidad. El agua es necesaria para la formación y combinación de las diferentes moléculas inorgánicas y orgánicas que dieron origen a los coacervados, los cuales posteriormente originaron las primeras células, a partir de las que se desarrollaron todas las demás formas de vida. La existencia de agua líquida, pues, es condición necesaria para que aparezca la vida. Ahora bien, existe el agua dulce o potable y el agua salada o de mar. Nuestro planeta está cubierto de agua de mar por más del 97,2% de la superficie de la Tierra, unos 361,132,000 kilómetros cuadrados, con un volumen total de aproximadamente 1,332 millones de kilómetros cúbicos. De ello, solo el 5% ha sido explorado. Y tenemos que el agua dulce representa únicamente el 2,5% del agua de la Tierra y se encuentra en mayor parte congelada en glaciares y casquetes glaciares. Aproximadamente el 96% del agua dulce en estado líquido se localiza en zonas subterráneas y la pequeña fracción restante se encuentra en la superficie o en la atmósfera. Desde hace muchos años se vienen haciendo campañas para la preservación de este recurso natural no renovable. La tala indiscriminada, la contaminación de los ríos y lagos, así como la desviación del curso natural de los efluentes cuencas y ollas hidrográficas, ha traído como consecuencia que el cambio climático afecte esta distribución de agua dulce en el planeta. Ríos, lagos, manantiales y glaciares se han secado y transformado progresivamente, dándonos una visión de futuro no alentador si no tomamos las previsiones pertinentes para frenar ese hecatombe. Pero, ¿sabías que los estudios recientes e investigaciones y pruebas realizadas para la obtención de agua dulce desalinizando el agua de mar tienen unos avances realmente importantes? Las plantas desalinizadoras es una de las opciones que se usan en algunos países para compensar la insuficiencia del agua dulce para hacerla potable, pero los costos de mantenimiento y operativos resultan muy altos y, en consecuencia, el servicio ofertado también es elevado. En función de eso, se ha implementado la búsqueda de facilitar el proceso y encontrar nuevas maneras de desalinizar el agua a menor costo. Por ello, la última información que se tiene es que los ingenieros del Laboratorio de Investigación en Electrónica adscrito al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, liderados por Yong Yong Han, crearon una unidad de desalinización portátil que suministra agua potable sin necesidad de filtros ni bombas de alta presión que puede eliminar sales y partículas varias hasta dejar potable el agua. El dispositivo, que es del tamaño de una maleta pequeña y pesa menos de 10 kilogramos, requiere menos energía para funcionar que un cargador de teléfono móvil. La poca electricidad que necesita puede obtenerla de la luz del sol mediante un pequeño panel solar portátil de un tipo común que cuesta alrededor de 50 dólares. El agua potable que suministra la desalinizadora de maletín cumple todas las normas de calidad de la Organización Mundial de la Salud. El aparato resulta fácil de utilizar. Funciona con solo pulsar un botón. A diferencia de otras desalinizadoras portátiles que requieren que el agua pase por filtros, el nuevo dispositivo utiliza energía eléctrica para retirar del agua las partículas indeseadas. No tener que sustituir los filtros periódicamente reduce en gran medida los requisitos de mantenimiento a largo plazo para la nueva desalinizadora. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 en Hamburgo, Alemania por Wilhelm Konrad Röntgen tras experimentar de forma incidental con un tubo de rayos católicos. La primera radiografía conocida la obtuvo con la ayuda de su esposa, a quien le pidió que colocara su mano izquierda sobre una placa de metal para poder fotografiarla. Este descubrimiento revolucionó la medicina y le permitió a Röntgen ser el primer galardonado con el premio Nobel de física en 1901. A lo largo de la historia, varios médicos aplicaron de forma empírica la radiación resultante de los rayos X para tratar padecimientos dermatológicos como nevospilosos o algunos tipos de cáncer como el de células basales, cáncer de útero y de leucemia. El primer médico radiólogo fue Albers Schoenbach, quien realizó la primera publicación que se hizo a nivel mundial sobre radiología, la cual fue titulada El progreso sobre las áreas de los rayos X. Para esta época ya existía una revista alemana que hablaba sobre esta disciplina. La radiología es una especialidad médica que no viene de la nada. Muchos de los descubrimientos científicos y técnicos provienen propiamente de las ciencias exactas como la matemática, la química, la física y la biología. Y gracias a los rayos X se puede visualizar y diagnosticar el estado óseo de alguna parte del esqueleto y aplicar el tratamiento correspondiente para la recuperación del paciente. Pero, ¿sabías que para el campo industrial la radiografía es uno de los ensayos no destructivos que nos permite una evaluación precisa del equipo, dispositivo o tubería que se requiere inspeccionar? Efectivamente, gracias a la radiografía, hoy con más precisión se pueden tomar las decisiones de aceptación o rechazo sobre algún defecto, discontinuidad o falla en la pieza inspeccionada. Antes de 1912, los rayos X se utilizaban poco fuera de los campos de la medicina y la odontología, aunque se produjeron algunas imágenes de rayos X de metales. La razón por la que los rayos X no se utilizaron en aplicaciones industriales antes de esta fecha fue que los tubos de rayos X, la fuente de los mismos, se rompieron bajo los voltajes necesarios para producir rayos con un poder de penetración satisfactorio para fines industriales. Sin embargo, eso cambió en 1913, cuando estuvieron disponibles los tubos de rayos X de alto vacío diseñados por Kulich. Los tubos de alto vacío eran una fuente de rayos X intensa y fiable que operaba a energías de hasta 100.000 voltios. En 1922, la radiografía industrial dio otro paso adelante con la llegada del tubo de rayos X de 200.000 voltios, que permitió producir radiografías de piezas gruesas de acero en un tiempo razonable. En 1931, General Electric Company desarrolló generadores de rayos X de un millón de voltios, lo que proporcionó una herramienta eficaz para la radiografía industrial. Ese mismo año, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos permitió la aprobación de rayos X de recipientes a presión soldados por fusión, que abrió aún más la puerta a la aceptación y el uso industrial. Hay que destacar que la radiografía industrial se aplica en empresas como la metalmecánica, la petroquímica, oil and gas, minería, automotriz y alimentos. Y existen regulaciones, normas, códigos y estándares para el uso y aplicación de estas. Lo más novedoso es la radiografía digital, que permite apreciar en tiempo real e inmediato las características y condición de la zona inspeccionada. El uso de radiografía sin película proporciona un medio para capturar una imagen, mejorarla digitalmente, enviar la imagen a cualquier parte del mundo y archivar una imagen que no se deteriorará con el tiempo. Los avances tecnológicos han proporcionado a la industria equipos más pequeños, livianos y muy portátiles que producen rayos X de alta calidad. El uso de aceleradores lineales proporciona un medio para generar radiación de longitud de onda extremadamente corta y altamente penetrante, un concepto con el que solo se soñaba hasta hace unos pocos años. Es septiembre de 1945. La segunda guerra mundial ha terminado y Alemania es finalmente derrotada. El país está en la completa desolación y la moral es muy baja. Fue ocupada militarmente por los ejércitos aliados, dividiéndose el territorio en cuatro zonas autónomas de ocupación, bajo el mando unificado de un consejo aliado de control. El plan inicial era reunificar el país, pero la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría hizo que cada día fuera empicada la economía y la producción de ese país. Al llegar 1946, las universidades continúan cerradas y algunas de ellas en ruinas, como por ejemplo la Universidad de Colonia, donde dos hermanos, uno de ellos profesor y el otro alumno, decidieron iniciar un emprendimiento con algo que en principio todos sus amigos y familiares les dijeron que habían enloquecido. Alquilaron un garaje y en un anuncio de tablón fijan un letrero con fondo blanco y letras negras que decía, Dr. Joseph y Herbert Kraut Kramer, compañía de electrofísica, donde esperaban recibir algunos pedidos para la reparación y desarrollo de todo tipo de instrumentos de medición física. Un día, la empresa Krupp Widia los visitó planteándoles un reto, buscar un método de prueba no destructiva que ayude a reducir la tasa de rechazo de sus productos. Este era un desafío para físicos apasionados como los dos hermanos Kraut Kramer y su respuesta fue el desarrollo de un instrumento ultrasonico que opera según el método de transmisión continua. Los hermanos Kraut Kramer fueron desarrollando más equipos y mejorando las técnicas. Es el año 1949. Los hermanos Kraut Kramer han descubierto el fascinante mundo de los ecos a medida que desarrollaron aún más su idea y construyen un detector de fallas ultrasonico en el que las señales ultrasonicas transmitidas al componente se muestran en un osciloscopio. En agosto de 1949 se celebró en Düsseldorf una reunión de la Verein Deutscher Eisenhüttenleute, asociación de trabajadores alemanes del hierro, en la que pretenden presentar un avanzado detector ultrasonico de defectos, el primer instrumento alemán de este tipo y un típico producto Kraut Kramer con todos los fragmentos y piezas, es decir, con todas las características que señalan el camino a seguir para el desarrollo posterior. Alta sensibilidad, alta resolución, visualización de defectos que miden sólo un milímetro a una profundidad de menos de 10 milímetros, visualización de radiofrecuencia con un rango de 50 milímetros, frecuencia de repetición de pulsos de hasta 1000 hertz y portátil con un peso de alrededor de 20 kilogramos. Esto hace que en 1949 sea el año en que nacieron los detectores ultrasonicos de fallas de Kraut Kramer. Mucho ha sido el avance en estos equipos y la novedad actual va acorde con el desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, ¿sabías que el equipo USM-100 de Kraut Kramer es un equipo que brinda a los expertos en pruebas de ultrasonido una facilidad de uso sin precedentes con una interfaz moderna e intuitiva y una función similar a la de un teléfono inteligente? Su pantalla LCD de alta resolución de 7 pulgadas es táctil y puede ser utilizada con guantes bajo cualquier condición climática y de iluminación. Su bajo peso contribuye aún más a su ergonomía bien equilibrada. Incluso los registros de las mediciones que hagan en campo pueden ser transmitidos directamente del equipo por internet a la nube y enviarlos a la base de datos o informe correspondiente de lo inspeccionado. También está el MentorFlex, un equipo para la inspección visual cuyas bondades se resumen en la precisión y exactitud de las mediciones y que permite consolidar la verificación del resultado de la inspección con un proceso estandarizado y una extraordinaria facilidad para la evaluación. Nos despedimos en esta oportunidad y les recordamos visitar y registrarse en nuestra página web inspenet.com para ser parte de nuestra comunidad global de conocimiento y conexión profesional. Hasta un próximo, ¿Sabías qué? Gusto en acompañarles. Se despide Gregorio Rojas. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!